Hola, mi nombre es Marisol, soy la consejera en la iglesia San Pablo. Este video es para recordarles que el mes de octubre traemos conciencia al tema de la violencia doméstica, que es algo que pasa mucho en el condado de Harris, donde vivimos, y quería dejarles saber que pueden venir a pedir ayuda o pedir recursos aquí en la iglesia, o si tienen preguntas de qué hacer, pueden llamarme al número de teléfono 832-409-1075 y espero poder ayudarles en lo que pueda.